Bueno, Ferencia Quiñones, nueva capitana de Boca Juniors, no puedo no preguntarte qué se siente. No, les veré que hice un orgullo porque aparte fue por votación de las propias compañeras, entonces por ahí eso uno la hace sentir bien de que a lo largo de toda mi carrera hice las cosas bien y hoy pueda representarla dentro de la cancha sobre todo y en todas sus cosas que necesiten. Más allá de la capitanía, ¿qué se siente? Primero, ser profesional, es un logro enorme. Y segundo, la gente que vino a la bombonera un jueves a las 5 de la tarde apoyaron a las chicas, ¿no? ¿Cómo fue eso? No, es algo que la verdad yo por ahí no lo pensaba vivirlo desde dentro por ahí porque soy más grande, pero creo que es un punto muy importante para que el fútbol femenino empiece a crecer y la verdad que nosotros somos muy agradecidos porque la gente nos sigue a todos lados y la verdad que con el frío que hace y van a ir hasta acá un día de semana, muchos que sabemos que pidieron días de trabajo y que se sumaban a otros hinchas y toda esa movida, a nosotros nos llena de orgullo y ojalá que le podamos devolver algo muy grande a esos hinchas que están siempre con nosotros. Dejaba hacerte dos preguntas más y la primera va referida a la concentración que tuvieron en Ezeiza. ¿Cuánto les sirvió a nivel personal y grupal? No, muchísimo. A nivel personal mucho porque pudimos sumar muchos entrenamientos y sobre todo a lo que es la parte más táctica en un plantel nuevo. Y en lo grupal la verdad que pasamos un tiempo muy lindo, poder compartir con otra compañera, conocerla. A veces cuando vienen chicas nuevas no sabemos cómo se siente, cómo hay que tratarla, entonces eso ayuda un montón. Y más allá que entrenamos todos los días, eso también ayuda para la convivencia del día a día. La última, ¿expectativas para este año? Y nosotros siempre queremos salir campeonas, pero bueno, lo importante es poder armar un lindo grupo, poder jugar bien el fútbol con los que no más se interese y ojalá que después todo eso venga con los resultados. Gracias, Flor.